... Feliz de poder volver a Rosario siempre, es como mi segunda casa. Recuerdo que en el 91 fue nuestro primer lugar de gira y siempre desde aquel momento nos han recibido con tanta caridez. Me acuerdo de salir de Luna Park, no entender nada, qué había pasado, que fue un fenómeno y que toda la calle a la salida del Luna Park estaba repleta de gente que no se podía pasar. Y siempre Drácula nos sorprende. Ahora estamos cumpliendo 32 años y con este festejo que empezamos ya del año pasado, la idea era justamente hacer un par de funciones en el Luna, gira en ciudades grandes y cerrar. Y de repente agregamos más gira, Movistar Arena, Vuelta Luna, cuna, temporada de verano. Drácula es así. Y yo que soy el único que hasta ahora nunca se sacó la capa y siempre se mantuvo en el personaje. Para mí es una alegría enorme, me siento muy privilegiado y honrado de haber sido siempre este personaje. Si analizo un poco cómo fue comparativamente mis temporadas, yo creo que es la mejor, donde me encuentro en el mejor momento, donde he logrado madurar el personaje, crecerlo. Mi mejor momento vocal creo que es hoy. Y bueno, estoy feliz. Creo que es la temporada del disfrute también, porque sé que Drácula cierra y en ese cierre uno se tiene que despedir bien. Así que disfrutándolo juntos. Yo no me canso de buscar, siempre pienso que lo puedo hacer mejor y nunca me contento con lo hecho. Y ese inconformismo creo que es edificante. Y a mí hoy, justamente después de hacer más de 3.000 funciones, siento que hoy quizás haga otra cosa superior a ayer. Entonces eso me mantiene vivo. No hay una fórmula que se pueda volver a repetir. Creo que Drácula es único, por su personaje, por el libro que creó Pepe. Creo que eso conquistó al público, esa posibilidad de que Drácula entregue su vida o su inmortalidad por amor. Y si a eso le sumas la partitura bellísima que tiene y que la gente no para de cantar, bueno, hacen un producto que es imbatible, ¿no? Más la puesta en escena, la dinámica, ¿no? El protagonista. Bueno, si yo tengo que decir algo, pareciera ser que mi misión en esta vida artística es hacer Drácula. Más allá de las cosas, porque yo he hecho 16 protagónicos, pero Drácula es como el permanente en mi vida. Y siento que, bueno, que seré el único que ha hecho este personaje tantos años. Lo seguiré haciendo. Me parece que fue un desafío siempre. Lo sigue siendo. Es una oportunidad para superarme a mí mismo. Y, bueno, ahí me tendrá. Para mí es el personaje de mi vida. Y, por fin, solo para mí será.